Hola viajeros, ya estamos de vuelta en Amsterdam. La estación central aquí detrás. Hemos pegado una pequeña cabezadita en el autobús que tarda media horita de Volendam aquí. Y nada, vamos a descubrir un poquito más de Amsterdam en esta segunda parte del día. Ahora vamos hacia el Museo de las Ciencias. El NEMO se llama. Y entra en la IAMSTERDAM GARD. Mirad, es el edificio de ahí enfrente. Esta es la terraza del Museo de las Ciencias que se llama NEMO. Mirad que pasada. Por cierto, es gratis subir. Para entrar al museo sí que se paga o con la IAMSTERDAM, que lo tienes incluido. Pero desde aquí se tienen unas vistas muy buenas sobre IAMSTERDAM. Aquí es salir el sol y la gente se echa a las fuentes y a todo lo que hay para representarse. Mirad cómo está esto de niños bañándose. Ahora vamos a ver si entramos al Museo Marín Nacional y al precioso barco antiguo ese que hay ahí detrás, que tiene que ser una pasada. A este museo también podéis acceder gratuitamente si tenéis la IAMSTERDAM GARD. Mónica ha disparado un gol cañón. Creo que hacemos la siesta aquí. Viento en popa a toda vela. Hemos entrado por los pelos en la sinagoga portuguesa. Llevo por los pelos porque cierran a las 5. Y también está incluido la IAMSTERDAM GARD. ¡Gracias por ver el video! Y tras salir de la sinagoga nos encontramos por casualidad el mercado de Waterloo Plain. Ojo en las horas que vais a venir a todos los sitios así públicos porque suelen cerrar a las 5. Están desmontando. La sinagoga estaba cerrando ya casi. Por eso os digo que vayáis al loro con los horarios. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, se nos acaba Dighoking, este es nuestro último día en Amsterdam y nada, os recomendamos mucho que vengáis, ya que a Amsterdam no solo coffee shops y barrio rojo, tiene muchísimo más y sus alrededores también son preciosos, así que nada, hasta la próxima.